Sienten preparados ¡Eso es un marido de sangre! ¡Oh! ¡Ban! ¡Estoy encargando! ¡Estoy encargando! ¡Estoy encargando! Regresando a la base. Apto caliente relocalizado. Vigilante el área. ¡Se me dispara! ¡Se me derrotan! ¡Se me derrotan! ¡Tenido! ¡Eliminado! ¡Se dispararon! Área actualizada. Algo de la estrella. Cuidado al disparar. ¡Bajo fuego! ¡Lanchando gente! ¡Se suele dispararlo! ¡Uno dejo! ¡Soy contigo! ¡Agruppan! ¡Soy atento para salir! ¡Lanchando! ¡Firmando el próximo punto caliente! ¡Woohoo! Me toco a lo ultimo a punta de... 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 de bañosas No pa ya Me di la vuelta... No pa ya entonces Uy se la puse a través del humo Uy los hacks Uy Mira, mira Cusi, cusi Uy Salto Uy Uy maldito hay un monton de fracasas ahi en frente Mira Mira Cuida Cuida Te voy a poner la... 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 la pus La explosiva, si Aguanta Esto es un abuso ¡Ay! ¡Me salió! ¿Qué piensas? ¡Uy va! ¡Pasta acá! ¡Gracias! ¡Ni el Winhaven te hace! No le di esta costa ahí, por favor ¡Uy! ¡Está latido este puto! ¡Uy! ¡Está latido este puto! ¡Uy! ¡Me electrocutaron! ¡Uy! ¡Me electrocutaron! ¡Bien! ¡Uy! ¡Me quedé sin balas! ¡Tenemos enemigos en la zona! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Kabez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Revero! ¡Ese, hijo de puta! ¡A los dos en fila! ¡Esto se fue otra rachita! ¡Ay, yo también! ¡Esto sería todo ser feliz! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Una más! ¡Eso! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Deslocaba el oro! ¡Uh! ¡Uy! ¡A con el oro ya! ¡Bueno, vale pues! ¡Estamos hablando! ¡Shh! ¡Shh! ¡Shh!